Y al fin, aquella tramita que un día soñaste Que vives ese río en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda, no se que me gustan de vidas Si tú sabes que al llegar, aún te pierda el corazón Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero si esta casa hablará, te diría lo contrario Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo por los años Evidentemente si hoy te abrazas a mí Es que a mi país no eres feliz Aparentemente debemos salir El juego que hoy la vida nos depara A esta relación que nos encanta Evidentemente A la hora que te demas, yo me llevo con tu amor Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero si esta casa hablará, me diría lo contrario Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos Que lindo es mi Puerto Rico, se lo he hecho a cualquiera, el que quiera Tener esta cama en la puerta, no se que me pasa Maldito cabrón, como tú te atreves 11 de la mañana a darme un clásico de Tony Vega A cantarle una canción ¿Cómo tú te atreves a bajarme la musa, a tratar de cantar? Cantes reggaetón que tú quieras, pero cabrón, con la salsa no te meta Nena, carlatán Nena, no vas a edustar, yo voy para allá, dale En Sinaloa papi, llega No, vehicóptero, voy a llamar la... No, no, no Cuando llegues a Sinaloa vas a decir que eres del cartel de Jalisco Nueva Generación Cuando llegues Ya lo veo tan lejos A ver qué van a hacer contigo Cuando llegues a Sinaloa, dice, mara, yo soy del cartel de Jalisco Nueva Generación A ver qué van a hacer contigo Estoy en Sinaloa, mira Estoy en Sinaloa, mira Ah, está en Sinaloa En Sinaloa, papi Estoy en México México cojones Estoy en México, cabrón Cabrón, no vuelvas a hacer eso A ver, yo, pues tú no tienes un... Tú no tienes un silla con salsa ahí, con salsa ahí con nosotros aquí ¿Salsa? Sí ¿Para qué, cabrón? Si estás cantando de las canciones por encima como... Dale, 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 yo voy a ser corista ¿Corista? ¿De quién? Dale, tú eres artista y yo soy corista ¿Oíste? No juego Eo Eo, ella no me sigue Y se meten los likes ¿Qué? La gringa ¿Cómo se llama ella? No ¿No te sigue? Ella no me sigue y se meten mis likes ¿Quién es federal? No sé si es de... A ver, ya ¿El qué? Yo no sé si puede darlo, este, o... Agenta Agenta Agente No, agenta Agente Esa es la mujer tuya, cabrón Oye, y pa' que, y pa' que rompa Óyete esto Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo Es que yo amo y es temerle a la soledad Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Esa es la que tú le cantas, puti No, a tú le cantas, porque ahorita tú le estás cantando Primo Viendo en la nariz, que es cierto, eh Ey, farandulero, puti La gente Ahora es puti farándula Fin canquero Ey Oye, puti, son muchas quejas La gente me está explotando los DM Ahora fuiste donde caso a tirarte foto Vas a seguir, cabrón A ver si me reconocen Vamos a ver si me reconocen Vamos a hacer el de esto A ver si me reconocen Lo que hay Saluda Saluda Saluda, muñata Rosca, rosca El bicho Claro que me apete el bicho Me hueviste el ticho, cabrón Que me apete el bicho el carajo de esto La puta La batería Ey Pa' que dijo ahorita que yo no tengo carro ¿Qué? ¿Qué da, diablo? Me reconocen en la carretera A ver si conocen a puti Espérate Si ve un cantante Puede ser que lo Y el chamaquito Ve y tapete el bicho Y yo ¿Qué es eso? ¿Eso lo voy a decir? No, yo no sé Pero yo le di en duro Para el frente Los dejé por Salina Por allá Tiene que tener Tiene que tener Un olfato, cabrón En esa nariz Más grande Que la de la vieja No vuelvo No vuelvo Ni a alumbrar el carro Me asustó ese chamaquito Qué puta Ya lo fríe Enseñaste la llave Y te la están montando Con la llave Esta gente Espérate Espérate Ahora Me va a hacer De arriba Y se va a hacer Me va a hacer En esos dientes Tú dieron Una señal Uno para la izquierda Uno para la derecha Cheguéate Cheguéate Que ellos decían Que yo andaba A pie Tú sabes que A mí no me gusta Roncar A mí no me gusta Roncar Pero era En cuál de las dos Se quiere montar Para que ronquen Ahora En cuál de las dos Quién quiere roncar Y yo no ronco Esa es alquilar 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 Voy para allá Le voy a hacer un pasaje Voy para allá A ver si me apretas Cuando tú quieras Si sabes correr Cuando tú quieras Eso es del vecino El vecino te va a dar Las llaves ¿Verdad? 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 Gasolina 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 No es que está frío con capri tengo dos ahí para cuando quiera venirse a montar en una de ellas con este frío no se puede correr el motor la verdad no dímelo guayama dale consellema blampe a checa a y en plaza a villa y plaza tranquilo tú tienes aplicación Pues claro que sí Yo espero Pero en el Tú tengas Cabrón, aprende a hablar Maricón Oíste En ese tiempo El pasado que viene Tú tengas aplicación Consigir los artistas Para el podcast Maldito cabrón Claro que tenemos La aplicación, papi Hasta el DJ de Jay Wheeler Tenemos por ahí Uy, también, Jay Wheeler Ay, ven Papi, pero Ay El top está envuelto Los pegatón Busca los pegatón en Instagram ¿Qué? Hay que buscar los pegatón Ay, papi El qué? Él no tiene esa aplicación Consigir la pre-pambe Muy bien ¿Qué tú vas a hablar, cabrón? Chabaco ese Que no tiene la aplicación ¿Para qué? Para conocir Para conseguir Ah, pues dale Yo voy a hacer un embarazo ¿Quién tú vas a conseguir? ¿Qué? La banca ¿A quién más? Oscar ¿Quién más? D-Vice D-Vice es bueno Duro Y la pampa ¿Quién es la pampa Kiko? Kiko Kiko D-Vice es maldito Ahí yo solté mi pente ¿Qué tema? ¿Cómo se va a llamar? Oye Oye Corro por la mía ¿Qué tú qué? Busca señal maldito cabrón Busca señal maldito cabrón Es más pelea Es más pelea que tú Oye Es más pelea que tú Es más pelea que tú Mira, ven Está por Salina Ah, ya lo di guardia Por calle Me lo va a chotear ¿Qué? ¿Qué dijiste papi? Era el guardia Me lo va a chotear Aquí en el like Chotear Yo estoy aquí Yo estoy aquí Haciendo el like Tú estás hablando De que es una gente Que existe adentro Tú eres el que Tienes que ser guardia Mamá bicho Mira, ven Saluda, papi ¿Cuántas veces Lo vas a dudar? Papi Me estás saludando ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que tener? ¿De dónde eres, papi? Yo estoy en San Isabel, papi Ah, yo estaba ahorita allá Yo pasé por ahí Ahora mismo ahorita Pasé por ahí Sí En San Isabel El pueblo de Puticolón Espera, menor Estuprita Pero chame Aquí no te van a prender Por ahí Ay, loco ¿Qué crees que eso es la pan? Liza, Dan Ay, Liza Dios te bendiga Es buena ¿El qué? Liza 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 ¿Qué pasó, mamá bicho? ¿Eres pa' mí? ¿Qué pasó? Puticabrón, no te ha cepillado ¿Qué pasó? ¿Ya te cepillaste? Yo me cepillé desde que me levanté No, cabrón Cabrón Una, 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 una Oíte en antemamá bicho, cabrón ¿Por qué en todas las fotos tú sales como que así? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Suelto, cabrón Explícame Eso ¿Tú eres bicho? ¿Tú eres bicho? ¿Tú eres bicho? ¿Tú eres bicho? ¿Bico de qué? ¿Tú eres bicho de qué? ¿Con nada de hacer? Apaga uno ¿Tú eres bicho? Tienes con Ya lo pudo Y la gente Te va a dar Luego Hola, claro, Benny, ¿cómo está el álbum, Manuel? No lo he escuchado completo, pero aquí he escuchado un álbum nuevo. ¿Cuál es el tema más duro? El intro. Está ahora, está ahora, el replay también está ahora esa, no, bulto. El intro y la de Eladio. Oh, la de Eladio está bien dura, mi verdad. ¿No hay zona con los doming? ¿Cómo? No grabo con doming, en el disco. Gracias, bro. Chao. Pero estaría duro que grabara con el dominio. ¿Qué, qué? Estaría duro que grabara con el dominio. ¿El dominio no sale en el disco? ¿Qué va? ¿Qué no? Lo dejaron tirado. ¿Y el delinto lo habló? Lo dejaron del lado. Pero no habló en el intro. ¿Qué va? ¿Ah? Lo dejaron del lado, lo dejaron del lado, lo dejaron del lado, por favor. No entiendo lo que dice este cabrón. No, 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 no. No, no, no. Ságate, ságate con el bicho. No vas al bicho tu hijo, puta. Ságate. Puti. Puti, flow, tú tienes que parar esa mierda de estar persiguiendo a la gente. De patínate. Puti, puti, ¿qué pasa, que tú eres de creyenta de galleta? Cabrón, que tú llevas. Tú llevas una... Es que la página y no suele view. ¿Qué? Ya, lo cabrón, es. De verdad, maricones. Estamos persiguiendo a la gente así. Una foto. Una foto. ¿Una foto? ¿Hasta cuándo, puta? Pidiéndole a la gente en los parís que te mencione por micrófono. Eso no es así, puta. para no va a ser tú y cuando no estoy preguntando porque como salió en el intro un corillo cabrón la gente no puede decir nada porque ya está acá ya no está en mayagüe si tú supieras lo que me pasó maricón no cabrón llegué a mayagüe y me llegó una aplicación una información que tenía cita en el sesgo de humacao en el sesgo de humacao pendeja la super mala pero no era pericao por ahí no tengo cita la una eso cinco horas acá abrón iba a pichar pero después pierdo la licencia que tengo que ir obligado si después no puede hacer un carado ni nada bueno pasaporte pero después un guardia de parte por medio no como quiera tienen esa cara es que es que por lo menos tú tienes pasaporte que puedes fijar con eso digo la licencia la que es que está como que está caliente con kobe está caliente con kobe como comida kobe kobe las marcas no sabes lo que tú sabes lo que hiciste ayer está bien caliente conmigo y con emil no te voy a decir y te lo voy a decir desde ahora no esperes que nosotros te tiremos para trabajar ni nada porque tú estás en la tuya que lo estoy diciendo y me enviaron una foto tuya con caso déjala comer en el restaurante tranquila también a mí me enviaron una quiere que suba también el vídeo que me enviaron en el día y pide en el día y 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 el día pero si te estoy diciendo que llegó borracho a manuela y se va a permitir como te voy a buscar cómo te voy a buscar si el vio cuando yo te recogí y te encontré borracho pero si eso está grabado en un live y aquí los likes de venir lo graban como yo te encontré en una acera no me gusta que tocaba ven y esta noche como a las ocho y pico o nueve prende el like que tú vas a ver lo que yo voy a hacer hay uno por ahí hay uno por ahí que dice que va a llegar a mano a ti yo lo quiero ver voy a ir y no voy a ir solo para que sepa ven y prende el like por la noche para que tú veas como yo me voy a meter y no voy solo cabrón para que tú mismo vas a decir escúchame 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 que te estoy hablando en serio huele bicho títelos de seguridad que cuando me vean me aguante porque voy a brincar y te voy a romper la boca que me arete que me arete papi porque todo lo que pasa que ya que estés corriendo mucho en la pelea no quieres pelear en la pepicho este no quieres pelear donde esconda yo te he dicho a ti que pongas la pena tú eres el que bajas la fecha el equipo de trabajo tuyo está peor que el de canelo papi lo que hacen es cuidándote para que yo no te dé una pelazo no me vean lo que te pasa a ti 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 tú vas a ver oye cabrón que te crees que yo estoy fascinando yo voy a llegar a la cancha de maratí lo que tú puedes ir vamos a ponerle que son como quince y nosotros somos como quiera con treinta vas a salir prendido yo te atreves tú te crees que yo no me atrevo a ir para Maratí para la cancha y confrontarte yo te creo pero que vas a hacer un escante allí no papi usted va a sentarse a ver un luchador profesional que carajo es que me voy a sentar cabrón yo voy a brincar para darte aunque la seguridad me está que ha arrestado para que me voy a parar el parián aquí para esquilar una silla para que te la lleve y le metas un sillazo seco por la espalda le voy a dar dos sillazos a este cabrón es que es el hecho uno es mío yo soy un empleado más el equipo tuyo es el que ha tumbado la fecha tú lo sabes cómo dice la gente a mí me pagan por partir de la cara y todavía los chavos no han llegado pues yo no voy a luchar contigo si no me pagan papi que tú te crees que eso es así de gratis tal garete no quiero no quiero escucha esto escucha esto en un live de mil este tipo se atrevió a decir que son unas a bandillas ellos mismos dijeron a nosotros somos una sabandija vamos a poder a por ti lo vamos a guiriar diablo papi esta es la calle que tú representas maldito cabrón yo no es loco insectos for life mamabicho si no te gusta va a matar un bicho qué insectos que si calle calle vamos a ir a por ti yo como calle estúpido qué está pasando por la fecha bro lo que pasa es que iban a hacer un show pero no lo van a hacer así máximo van a hacer un house show lo que hicieron con con gallo y el capitán pero con parte cita alrededor gente que sabe ni te va a encargar porque tú quieres ir pero no era algo privado me entiende pero no te va a transmitir porque está y manía en vivo te va a transmitir en vivo está bien pero hace yo no me voy te crees que yo no me voy a aparecer en manatín y voy a grabar porque las cámaras del canal 4 coge las cosas y las que editan ven y cuando te ve como máximo pero hace dos minutos este tipo está diciendo que soy yo el que no quiero pelear y ahora mismo no importa eso no tiene nada que ver con que yo te falta la cara y tú te crees que voy a ir para allá máximo cuando él pega con todo ese combo que yo voy para allá porque a mí ninguno de esos luchadores me va a tocar ninguno cabrón ninguno ninguno cuando ven y cuando visto yo vi que vea que yo metí toda esa gente allí este por tratar de joncarme campeón universal mañana va a decir diablo por ti yo metete aquí ya los asientos túmbalo duch era así lo que pasa tu que me está haciendo un favor tu lo que me está haciendo un favor a mí papi Ema te lo voy a decir aquí a Kepfer Tebeni ¿cómo yo hago para hablar con el chugolabo ese? para ver si me dejan romperte la cara ese día ahí ¿Con quién yo tengo que hablar? ¿Con quién yo tengo que hablar? Este tipo no va a hablar contigo, papi, porque tú no eres negocio para nadie. No va a hablar contigo. ¿Y cuál es tu patality? ¡Cabrón! Si él tiene los cojones, ¿por qué él no me lo ha visto? Yo vi que le dice, déjame pucer con el chabaco. Que el chabaco está entrenando. Lleva dos meses entrenando. Mira, déjame explicarle a Máximo, porque es que a lo mejor la gente no entiende. Mira, se fue, ok. ¿Tu licencia de lucha, este COVID? Es que no tiene, por eso están alargando el evento, Benny. Ah, para, 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 para. Este sencillo. Benny, le dimos un mes. Le dimos un mes. Este sencillo. Se cayó, le digo, se cayó, se cayó la cancha. ¿Sabes por qué se cayó la cancha? Porque cuando lo vieron practicar, no estaba ready. Le dimos otro mes. Pero yo, 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 yo no puedo esperar un año, papi, para luchar con él. Mira, no le he dicho, si antes que se acabe el año, tío, vamos a pelear, ese es alante. Y segundo, cabrón, si tú hablas con Pinto en Tobica. Mira, Benny, mira qué sencillo. Aniversario es el 16 o el 14 de enero. Vaya, papi, de aquí para allá. Yo puedo sacar mi licencia. El que hable de él para que me pongan a apoyar en aniversario con él. A ver si tiene los cojones. Lo que pasa es que él no tiene push. Él no tiene push. Él no tiene push. Vuelve, vuelve a mentir. Porque acaba de decir, mira esto, acaba de decir que antes de que se acabe el año, yo voy a luchar con él. Y viene y dice que en aniversario quiere luchar con él. Oye, una cosa es, una cosa es, oye, la familia tuya se avergüenza. Escúchame, tú no puedes estar confundiendo al público. No lo confundas. Una cosa es el show de Benny. Y otra cosa es romperte la cara en aniversario. Un dos y dos lucidos. Dos cosas diferentes. No tratas de confundir el público, pendejo. No tratas de confundir el público. Yo voy a hacer algo contigo. Yo voy a hacer algo contigo. Vamos, vamos a que tú y yo no luchamos antes de que se acabe el año. Vamos. Vamos que sí, al chico, pero si ya eso se era, era pendejo y eso se consiguió. Ese es la primera vez que está diciendo de la gente que va a pelear y no pelear. Ese es la primera vez que viene a hablar con Benny y ya, ya esto se consiguió, rascabicho, ya esto se consiguió. Está bien. Mira en el tollo de May Mendoza, en el tollo de May Mendoza, lo que pasa es que May te está mudando. Está bien, siempre tienes una excusa, escucha. Hoy yo te voy a ver en Manatí y si tú brincas en la verja vas a salir prendido, no vas a llegar ni a pelear conmigo. Yo te voy a decir una cosa, tócame pa' que tú veas, yo no te tengo miedo, lambebicho, pa' que tú sepas. No, yo no, no le digas eso a la gente, yo no te voy a tocar, yo no te voy a tocar, si tú brincas en la verja te vas a fastidiar. Es que yo le voy a brincar por ti, yo porque ya basta, ya hablaste mierda mucho, en las entrevistas de Jay no falla, te llenaste de hablar de mierda y te voy a decir una cosa y te lo voy a decir de frente a Benny. El personaje de Johnny Rivera, del señor Johnny Rivera, del invader 3, te queda bien grande, cabrón, te queda bien grande, ese personaje te queda bien grande. Y cobré lo que tú quisieras cobrar por ponerle la carretera. El personaje que el personalizó, del invader 3, papi, le queda bien grande. Mira, Benny, el tipo tiene diez mil, cállate la boca, maldito estúpido, que ahí está hablando contigo, cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca. Yo sí tengo la cone para ver con todos los luchadores, para que sepa. ¿Para hablar con quién? Yo tengo la cone para ver con todos los luchadores, yo sí la pampa. Yo sí tengo, yo sí tengo. ¿Con quién? Chicano. ¿Está viejo? ¿Con qué? ¿Está viejo? Chicano. Carlos Coron. El que mencionó. Mira, Benny. Benny, este individuo de careta tiene diez mil seguidores en Instagram. Búscate los views de mis entrevistas y búscate los views del con Jay no falla, a ver quién tiene más. Sí, tranquilo. A mí me hicieron dos entrevistas, a mí me hicieron dos entrevistas, pero lamentablemente yo estoy más peor que tú, portillo. Nos vemos esta noche en Manatí. Yo voy a tener los cojones de llegar a Manatí, jueputa. Ven a, Benny. A ver, esta gente está en serio, puti. Benny, pero esto es para matarse. Pero, y si brinca la muralla, y si brinca la pan para el Kiko, copia a Fustra. Ahí, a ver, un dominicano te escribió, te jodiste. ¿Quién me escribió? Pregunta a la Kiko. La lucha, oye, la lucha se quiere hacer, pero tú sabes, maricón, hay que hacer las cosas bien. Estos tienen muchas riñas, y esto se está saliendo de control, de control, oíste. Ejo, de control se está saliendo. ¿Tú te vas a meter? Sí, seguro, tengo que meterme, hijo, porque imagínate. Y si te parten el... ¡Las, mi flow! Yo voy a luchar con este, con este individuo, que lleva un año en Fifth & Money y no sube de debut. Yo llevo nada más que cuatro o cinco meses en la página. Tú llevas toda tu vida en Puerto Rico. El día que tú me tiras... Y hablas de los artistas todo el tiempo, y los que no son artistas, y los colistas, y los que llevan a los artistas a los paris pidiendole fotos. Mira, el día que tú me vengas a mí, yo sé que tú me vas a pedir una foto. Maldito cabrón. Ah, cabrón, por carajo, no componerás. ¿A quién te le vas a pedir una foto? Este, el día que me vengas a mí, yo sé que me vas a pedir una foto. ¿Quién? Este, Galleta este, John Galleta. Yo, Galleta. John Galleta ese. Yo sé que, cuando el día que me vea a mí, yo sé que va a ser un historial, mira, con la pampa, con la que es cierto, con putiflor mamándomelo. Yo sé, el día que el viaje va a Puerto Rico, yo sé que esa va a pedir una foto conmigo. Yo sé. ¿Tú crees? Si él es mío, él es fanático mío. ¿Tú quién es fanático? ¿Y esto? Yo pensé que era asesino el que canta. Yo pensé que era asesino el artista, que cantaba antes. Puti está como el arroz blanco. Vamos a hacerte las preguntas, Puti. Y dale. Vale, pregúntenle a Puti lo que quieran. Puti, question. Puti, 20 pa' Chile. Espera, espera, espera. Ejo, ejo. Puti, 20 pa' Chile. Ejo, ejo, Puti. Puti, 20 pa' Chile. Lo pusieron ahí. Puti, 20 pa' Chile. Ejo, lo viste. Puti, te lavaste la boca, primera pregunta. ¿Tú crees? ¿Cuándo? Te aseguro. Puti, 20 pa' Chile. Puti, 20 pa' Chile. Puti, te gusta la morcilla. Ejo, diablo. Ejo, diablo, ¿te gusta? Ah. Primera pregunta. Puti, ¿esa cara de pendejo es de fábrica o tú o o o la compraste? La compraste. Ah, ¿compraste la cara de pendejo? La gente hace una pregunta estúpida. Que le pregunta a alguien en la casa si se lavó la boca. Puti, ¿por qué eres mamón de los artistas? No, mamón. Eso no se llama mamón. ¿Qué? ¿Qué se creen? Ellos me conocen como tú. Tú me conoces. Y los artistas me conocen, pues. Me dan cariño. Me dan amor. Pero uno al die, puti. ¿Cuánto le das al disco a Noel? Ocho. Hello. Ocho. Ocho, y ayer criticaste el disco y a Noel lo escuchaste. A ver, estás calladito. No, te lo escuché. Bien. Me senté en casa. Puti, ¿es verdad que te bañas? Ahora se lo está mamando. Puti, ¿es verdad que te bañas con jabón de aceite? No, con jabón de avena. Gente estúpida. ¿Con qué? Jabón de avena. ¿Te bañas? Seguro. ¿Perdón? Eh, o este carón siempre dice que le van a pedir fotos, pero es al revés. No ves como hostiga a los artistas y apuesto que entra todos los VIP con tu nombre. Con el mío, eh, mi cabrón. ¿Tú has usado el nombre mío para entrar en un VIP? No, sí, ahí yo estaba en Isla Verde. Yo estaba en el encendido de Navidad, Isla Verde. ¿Encendido de Navidad? ¿En Isla Verde? Sí. Sí, por allá. ¿Cuál es tu mayor logro en la vida, puti? Las mujeres. Sí, adiós, las mujeres. ¿Quién es esa tu doña? No, esa es mi suegra. No rompen la cara, mira. ¿Cuál es tu mayor logro en la vida, puti? Pues hacer alguien grande, ayudar al pójimo y a la gente que necesita. Pero papi, no, esa es tu aspiración, tu logro que tú has logrado, lo más caro que tú has logrado. Pues ir, este, seguro, ir pa, yo fui pa, pa Nueva York, pa Stan's Square. O sea, que tu logro en tu vida es que fuiste a Nueva York. ¿Pasa eso? ¿Eso fue tu logro? Ese fue mi sueño, mi primer sueño es ir a ir a Stan's Square, a Nueva York. O sea, será tú, será, será tú, este. No, mire, ese fue mi primer sueño, ir a ir a Stan's Square, en los dos sueños de ir pa, pa Las Vegas, Nevada. Uckity, ¿por qué no te llevan a los Oscars y no te llevaron al Altamar? No, es obvio, dile la verdad, ¿dónde yo estaba trabajando? Estoy excusado. Puti, ¿qué producto usas para brillarte la frente? Este, aceite de perro. Puti, ¿le robaste el puesto a Mikey en los backstage? No, yo no conozco ni a Marky. Puti, ¿por qué todos los influencers salen de Puerto Rico a hacer show menos tú? Uuuuh. Hacen show porque ellos se pasan buscando en combo combo. Y de gente a gente. Hay que hacer raísta. Tienen que hacer con una persona y con esa persona tú tienes que trabajar, no en buscar en combo combo. Y mudarte de casa a casa, como hacen ellos. ¿Quién tú dices? ¿Por qué gallo no te invito, por qué gallo no te invito pa, 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 pa su campamento de influencers? No sé, Eo, no sé. Él allá. Eso es problema de él. No te invito. Puti, te la, te la, te lavo la cara con una chapucia. Puti, te amo, eres tú, no imitas a nadie y ojalá tus sueños se te cumplan, que te lo mames, que te lo mames todo. Uuuuh. Me gusta. Gracias, papá. María. ¿Son una mujer? Sí, sí, sí. La vida. Fíjate la foto. No, pero estaba en una foto de un hombre ahí. Están en estas las dos ahí. Madre Dios. Diego. Diego. Pedí cumpleaños, papá. ¿Viste, Eo? Eo. Lee la pregunta ahora tú, que estoy quedando aquí. Lee la pregunta. Puti, te apesta el cura, My Sorca. Jajaja. Jajaja. Mira ellos Saluda Felicidades Felicidades a Diego Que cumpleaños hoy Diego Es un niño Con problemas Tiene problemas impedidos El cumpleaños hoy Saludos Diego papi de parte de la joven Espero que sigas cumpliendo años Y te mejore y cada vez sea mejor Tu vida y tus aspiraciones Y que te recupere mucho Puti cuando tu vas a sacar a pasear A puti es problemática Y allá no sacado a pasear Leo Verdad Puti es verdad que los chamaquitos te quitan la comida en la escuela No si yo no como en la escuela yo Yo no puedo Yo me llevo en mi casa De mi casa Y la que cocina es La mejor del mundo Del mundo Puti tira el corte tuyo Baby Pedro Dillard Tu versión Baby Pedro Dillard Que ella no lo quiere No quiere saber de él Como fue el último día que saliste con él Salgo para la calle siempre con mi 23 Como fue el último día que jangueaste bebé Ando con venir Ando con venir en el caram Dimos vamos a disparar Baby con Hacho ese es un palo Vamos a hacerlo ¿Hacemos juntos? Vamos a hacerlo Este maldito cagón tira Free todos los días Pero por qué te muerde cada vez que yo entro papi Hacho grande yo te quiero meter con los guantes Yo estoy puesto papi ¿Te vamos a caucuti? Si Como le dice a Kobe A ver Tú no me vas a hacer nada con los guantes Como le dice a Kobe Con los guantes y con los guantes Tú no me vas a hacer nada Todo el día a Kobe No Todo nada No me vas a hacer nada papi Puti ¿Qué? Baja para eso Ven y ayuda a Puti para que lo pueda lograr Llévatelo para un estudio Escríbele para que se pegue Puti tú no sabes más que yo del género ¿Qué tú sabes? Que yo no sepa Todo ¿Todo de qué? Maldito cagón Tú no Mira Tú no has visto ni a mi cosita Tú sabes del género Desde que está el cacerío porca Del resto tú no sabes nada Mira maldito cagón Yo soy del género Desde el chamaquito ¿Por qué? Ellos se pasaban en mi casa Maldito cabrón Cuando había torneos En Barrio Palma Eso tú sabes ¿O no? ¿De qué? Cuando fue el torneo De ese Barrio Palma Los artistas ¿Tú no fuiste a mi casa? No ¿Tú no llegaste a mi casa? ¿En la esquina? No chico Allá en Barrio Palma Allá en Barrio Palma Mi amor En Barrio Palma Residencia de Las Palmas Que hicieron el torneo Que hicieron el torneo De los artistas Que fue Jun Caramba Mucho En Barrio Palma Hola Puti Feliz día Mi amor ¿Cómo estás? Pero dulce Dulce latina Tú sabes Tú sabes Que la alegría De esos likes Eres tú Eres tú Eres tú Mi amor Los artistas Tienen que ser orgullosos De tener un amigo Como tú Hacemos el apoyo Mira Putin ¿O no lo hizo? No Se cayó A todo el mundo le pasa A todo el mundo le pasa Claro que sí Es una guerrera ¿Has caído Puti? Oye Ella es una guerrera Pero tú te has caído Y te has levantado Claro que sí Ella Ella Sigo cantando Ero No es verdad Es una guerrera Claro O no una Una guerrera O ella sigo cantando Es una guerrera Dímelo Benny Que es lo que hay Aquí nadie me conoce Pero yo me voy a presentar Bendiciones Yo te dejo Mi amor No te dejes Oíste Oíste Benny Benny Te amo Yo sí tengo palos Yo sí tengo palos Espérate Yo de asesino El de la industria El de la industria El que le tiraba Todo ese corillo Para que el tiempo Estamos súper activos Esto no es mi influencia En tiraera ¿En serio? Seguro Escucha que al 9-11 Que al 9-11 Mis tiraeras son como tú Hacho sí papi Pues eso para mí Es un placer Bebo De verdad Es un placer De que me haya dejado Entrar aquí Y decirle a esta gente Que tengo papi Ya he hecho dos discos En un año Fiel a la guerra 2 Inevitable Están en YouTube En mi canal de YouTube Asesino a N Hacho y gracias Por esta oportunidad De verdad De meterme en tu life Ahí Tengo un chorro de palos Benny Pero un chorro de palos 14 años en la real Escribiendo Que no querían Un corte Torteante Chao Te amo Ya el mujer Rebuleo Comienza el tiroteo Aquellos que me tiren Yo los mato Por tripeo Ripeo El café se abel Dios se amaduro Pero en la competencia Me destaco Y perduro Y yo juro Que el que me tire Yo lo aplastare Pues mi mente Está llena De malicias Y pensares Atacantes El que quiera tirar El que tire pa'lante Pero que cuando yo saque Lo mío No quiero que corra Ni que tú te espantes Ya que te espantes Ya que dices Ser maleante Y un supuesto matador Asesino te opaca Con estilo apagador Y ganas no me faltan De arrastrarte Contra el suelo Se te vio el duelo En esto el cocoyo Te vuelo Y te muelo La nariz que tienes De pinocho Que pasa socio Que noto que te vuelves Un ocho Y es muy pochornoso Que un puerco Represente a las piedras Y el que va alante Es el asesino Va a diestra y siniestra Mientras yo subo a mi pueblo El es por lo que quiere matar Tú te debes de quitar Pues la liga no la da Yo influo mi público Cuando me Te deben de quitar Pues la liga no la da Yo influo mi público Cuando me Te voy a dar Te voy a dar Y me voy a dar Como tú Pararán en las letrillas Gracias.